Ministerio del Interior Estamos convencidos que Aeropolicial va a seguir en esta misma línea de engrandecimiento de la gestión de seguridad ciudadana y de seguir constituyendo y trabajando para que la Policía Nacional sea la mejor institución pública y privada del país y la mejor policía de la región de Latinoamérica y también, como lo ha dicho nuestro Presidente, ¿por qué no pensarlo así? Que sea una de las mejores policías del mundo. Entonces, toda la estructura de comandancia de Aeropolicial tendrá su sede aquí en Guayaquil. Entonces, utilicemos estas instalaciones, próximo comando de Aeropolicial de nuestra dirección o de nuestro servicio de Aeropolicial, también estarán aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Y obviamente, Comandante General, a seguir también desarrollando las acciones suficientes para que nuestro país, nuestra ciudad de Guayaquil y todas nuestras zonas, subzonas, distritos, circuitos y subcircuitos se constituyan en un referente a nivel mundial de la seguridad ciudadana. Cuentan con las suficientes instalaciones y aeronaves para dar un servicio de calidad y con calidez a nuestros compatriotas. El día de hoy entregamos estas oficinas renovadas para que puedan, a su vez, servir para que ustedes consoliden de mejor manera la gestión y el apoyo tanto de patrullaje preventivo como reactivo para que nuestros compatriotas sigamos recuperando la seguridad ciudadana y, por ende, la convivencia social pacífica en cada una de nuestras calles, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros distritos y circuitos y subcircuitos. Ministerio del Interior